En esta noche de amor, paz y unión, les deseamos los tarivianitos de corazón. Campanita de Navidad, dulce tindón de nochebuena, campanita de Navidad, tan musical y tan sonora. Campanita de Navidad, anuncia tú, dulce vibrar, que ya nació el Redentor. Y se escucha yo, tu tindón de amor, en el corazón. Y se escucha yo, tu tindón de amor, en el corazón. Campanita de Navidad, dulce tindón de nochebuena, campanita de Navidad. Tan musical y tan sonora, anuncia tú, dulce vibrar, que ya nació el Redentor. Y se escucha yo, tu tindón de amor, en el corazón. Y se escucha yo, tu tindón de amor, en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!